Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Daniel Pinillos, fundador de Keytrends, emprendedor y gran amante del SEO y del marketing online con una larguísima trayectoria en el mundo del posicionamiento web y de quien vamos a aprender un montón de cosas. Daniel, además de trabajar como consultor SEO durante muchos años para grandísimas marcas, es emprendedor y fruto de toda esa trayectoria ha lanzado un software, Keytrends, una herramienta muy potente para descubrir tendencias, keywords interesantes a posicionar, generar contenidos de una manera más eficiente y además medir los resultados. Así que con Daniel hablaremos de cómo lanzar un software desde cero, de claves de inversión, de claves para lanzar un negocio y conseguir el Product Market Feed, de marketing online y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Daniel y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas Alfonso, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo por aquí y nada, esperando contar cosas interesantes. Muy bien, si te parece Daniel, para las personas que no te conozcan, ponnos un poquito en contexto de quién eres y luego ya entramos más en detalle de cómo habéis lanzado esta herramienta y todo el proceso que habéis seguido. Perfecto, mira, bueno, pues eso, soy Daniel Pinillos. A ver, yo empecé en el mundo de internet, que andaba un poco perdido, que no sabía por dónde tirar en la época de estudiante y descubrí en el 97 lo que era el diseño gráfico y las páginas web. Y entonces me metí en el mundo de la web directamente. En el 97 hice una diplomatura de tres años donde me formé en temas de multimedia, hacíamos TED multimedia, internet, las primeras webs en aquella época que eran prehistóricas y empecé enseguida después de eso a hacer prácticas en varios sitios y a meterme enseguida en el tema de desarrollo web. Con 22 años, en el 2002 fundé mi primera empresa, después de pasar por una que hacíamos desarrollo de webs para grandes clientes como Terra, Agua de San Fermín, la primera esencia Rosemidio, lo hicimos ahí desde aquí, cosas de ese tipo un poco más avanzadas. Me fui a montar mi empresa donde empecé a hacer webs y enseguida vi que las webs de por sí, como en el momento aquel boom del flash y todo eso, no funcionaban porque no vendían. Entonces dije, aquí hay que vender, no hay que hacer webs bonitas. Y empezamos a hacer negocios online, optimizar negocios online, que era SEO, analítica, conversión y hacer usabilidad y toda la parte de contenidos. Y desde entonces hasta ahora, pues he estado en diferentes momentos ayudando a las empresas a crecer online, ¿vale? De ahí, estuve casi nueve años, vendimos la empresa que nos absorbió una agencia grande, aquí Vico, y después de tres años trabajando por cuenta ajena en agencia, llevando consultoría y proyectos, tuve la oportunidad de irme a Madrid al armario de la tele, que fue una startup así como muy novedosa en su momento, donde salió un poco raro al tiro, porque a los dos meses, pues hubo una reestructuración de la empresa, no sé por qué me llamaron, porque nos echaron a toda la junta de dirección y prácticamente a todos y a mucha parte del equipo, por tema de socios y tal, y me quedé en Madrid ahí como, ¿ahora qué hago? Y me puse freelance a trabajar. Ahí empecé a invertir en la primera empresa, o sea, a participar, y cofundé, pero de una manera muy pequeñita, soy súper, que venía de un éxito que había hecho François Dervas y Marta Esteve de Rentalia y Top Rural, que eran mis socios ahí, y montamos con otra gente, soy súper y de ahí empecé a entrar en otras startups participando con Equity para ayudar en el desarrollo SEO. Y estuve en Quieru.com, en una empresa de Marcos que se llama Ale Mariach, estuve, bueno, fui pasando en Guaira, ayudé a montar, pasé por Guaira con Cuntines.com, estuve también en Quieru.com y en Duque Was There, que fue nuestra aceleradora de aquí de Donosti y de Berriam, ¿vale? Y pasé por varias startups y conocí el mundo de las startups ayudando, a su vez trabajaba para Enseo, para Mediamar, no sé, Coches.com, grandes startups o Scale-ups o grandes corporates, y grandes e-commerce donde trabajé y luego acabé trabajando en Zara, un Pullman Tour, un PC Componentes, en Pronovias, en mil empresas, en Tercom, en alguna cosa que hicimos, y fui madurando en el sector SEO hasta hacer consultoría, monté Fanel Punk, luego que fue como una marca donde metía varios freelance y damos un servicio boutique de agencia SEO. Y de ahí, pues después de muchos proyectos y muchas cosas, me aburrí de la consultoría y yo tenía siempre, desde la primera empresa que se llamaba Arga Media, quería hacer producto, ¿no? Y no tenía nunca tiempo porque estaba destinándolo a otra gente. Y ahí entonces fue cuando ya decidí dejar la consultoría y montarme ya mi propio producto. Y esto fue en, pues hace un año y medio, dos años, que allí por primavera empecé a investigar sobre qué producto hacer. Teníamos de hacer un producto de logs, de análisis de logs, y pasamos a hacer un producto que fuera diferente. Queríamos hacer una herramienta de marketing, de SEO, principalmente, que tuviera datos distintos. Entonces descubrimos que el Weltrends era el patito feo de los datos del SEO, como digo siempre, y tenía un potencial enorme para crear contenidos. En ese proceso descubrimos que las empresas necesitaban, para crecer, crear contenidos y una estrategia correcta, y lanzamos Keytrends. Y Keytrends es una herramienta, que es la que no estoy ahora, donde hacemos una plataforma para automatizar y generar y gestionar la estrategia y contenido de las empresas. Y ahora os cuento más. Vale, vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a empezar un poquito todo este recorrido y vamos a empezar desde el principio, ¿no? Desde ese momento en el que decidís que puede ser una buena idea de negocio todo el tema de Keytrends, porque habéis detectado ahí, pues bueno, un problema o una necesidad que existe en el mercado y que vosotros, bueno, pues vais a aportar una solución para solucionarla. Pero cuéntanos un poco cómo detectáis ese problema, si es una idea que tenéis, si es algo que habéis detectado ya en clientes reales, o cuéntanos un poquito eso, digamos, esa fase embrionaria de la idea. A ver, yo cuando empecé, yo he trabajado con mil herramientas de SaaS, de SEO, ¿vale?, y de algunas de marketing, y quería hacer algo que fuera distinto, ¿vale? Entonces, primero de todo, empezamos a investigar el mercado, ¿vale? Y empezamos, o sea, yo tenía clara la necesidad y los pays de los clientes, ¿vale? Y me quería centrar en un pain que era que las empresas no tienen capacidad ni tiempo para hacer una estrategia de contenidos, ¿vale? La mayoría, ¿vale? Hicimos una reunión con los, un focus group, hicimos research, básicamente, sobre diferentes tipos de clientes y uno fue el más importante, el clave fue los medios, ¿vale? Cristiano Oliveira, una persona que entró al principio conmigo, había trabajado en medios, en un editorial, llamamos a varios amigos, hicimos una reunión para ver qué querían los medios, qué necesitaban. Sabíamos cosas que necesitaban, pero empezamos a profundizar. Entonces, ahí dijimos, vale, pues esto no lo tiene nadie, que es Google Trends. Datos de Google Trends, vamos a ponerlos para detectar tendencias y generar contenidos en base a las tendencias. Entonces, como yo era una estrategia que hacía ya continuamente en las empresas, lo que hice es trasladar mi estrategia, el proceso de generación de contenidos que dan resultados, lo documenté, lo automaticé y buscamos cómo convertirlo en un SaaS, ¿vale? Y ahí empezamos a investigar. Estuvimos casi un año y seguimos haciendo research con clientes. Es decir, ¿esto es lo que necesitas? Yo tenía mi idea de producto, ¿vale? Y la iba construyendo. Y en paralelo iba construyendo lo que quería la gente. Lo que pasa es que coincidió que lo que yo pensaba era lo que veía que necesitaba la gente. Entonces, estábamos bastante alineados, ¿vale? Eso por la experiencia. Y ahí empezamos a desarrollar y crear el producto. Pero, sobre todo, se ha basado en research de clientes, en detectar pains, en definir muy bien los buyers. Claro, todo esto luego va acompañado. Tú no te vas dando cuenta cuando vas construyendo, ¿no? Porque tienes como muchos inputs. Esto es como la startup, aparte de ser una montaña rusa, que eso lo veis todos. Es como lo vi en una de las charlas que estuvimos en Cidroquet. Es como el hombre este que va aguantando los platos, que baila 27 platos y que no sé. Pues tú vas tocando todos. Los platos, un hombre orquesta que tienes que dirigir mil cosas y vas adquiriendo conocimiento y de varias fuentes, ¿no? Entonces, ahí lo que ves es que preguntas a la gente, prueban el MVP que haces y vas cogiendo datos y testeando, detectas pains, hablas con los mentores de las aceleradoras. Hemos estado en tres aceleradoras. Yo ya venía de otras también. Y mentorías o, aparte de mentorías, nosotros como conocemos a bastante gente, preguntamos feedbacks a nuestra obsesión, en el primer año ha sido dame feedback de producto y qué quieres que construya y qué necesidades tienes. Y ahí hemos hecho el foco, o yo que soy responsable de productos, donde he hecho el foco para crear el producto. Vale. ¿Y sois varios socios en Keytrends? Somos tres socios, Álvaro, José Domingo y yo, tres socios cofundadores. En principio hubo una persona que dentro y luego salió. Se fue a una gran consultora, hubo una oportunidad. Así que hay una participación pequeñita y luego ahora sí que hay pequeños socios. Pero ahora sí que han entrado más socios porque hemos hecho una ronda de inversión, que además saldrá ahora en prensa la semana que viene, yo creo, pero bueno, ya está cerrada hace un par de meses y ahí tenemos una ronda y socios como Leaders for Funders y muchos business angels con mucha experiencia y bastante conocidos y con muchas éxits y buena experiencia. Vale, vale. ¿Y cómo es la gestión entre esos socios? Luego, si quieres y te animas, si quieres contarnos un poco también la parte de cómo levantar capital, de cómo buscar inversión, todo ese tipo de cosas que creo que es muy interesante lo que puedas contar, porque eso sí ha sido muy reciente, no sé si nos vas a poder contar mucho o no, pero lo que puedas contar que creo que es muy interesante. Sí, la parte de las socios, a ver, al final, aquí tienes que, primero, para montar una startup de éxito, yo he pasado por varias, ¿vale? Y, de hecho, solo sobrevive una y la otra está ahí como boleteando y esta es donde yo he entrado a una participación ya fuerte, ¿vale? En las otras puedes tener hasta un 5% máximo porque tenías una participación de consultor externo y te daban con equity de esa parte, ¿no? Pero ya no puedes decidir ahí nada. Aquí ya tengo decisión y soy el que mando con mi otro socio, Álvaro, ¿no? Que somos los dos co-founders con más acciones. Lo primero es el equipo. Álvaro venía del mundo de la inversión, del mundo de Venture Capital, de Repsol, de Lewitt, Red Eléctrica, y de conocer al mundo emprendedor. Y ahí eso es un plus para poder llegar a estos fondos, ¿no? Es a buscar... Yo anteriormente lo había probado con otra gente y era difícil conseguir interés, entrar en los procesos, el deep flow de los VCs y detectar eso, ¿no? Pero hay que pasar primero por aceleradoras para poder llegar ahí. O sea, es importante aceleradoras. A mí no me gusta mucho el tema de aceleradoras porque cuando estás en un producto con una madurez o has pasado por otra, si tienes una madurez un poco mayor, a veces esa inversión en tiempo la necesitas para otros lados. Pero sí que es bueno estar y en el formato, como venimos de pandemia, en un formato muy online, no tienes que ir a... No sé, pues hemos rechazado entrar en una... ¿Cómo se llama? La lanzadera. En otras que son presenciales y que además te quitan... Porque después elegí que te quiten parte del... Te diluyas por parte del capital. Entonces vamos a mínima dilución, acompañamiento online y sobre todo aprovechar las mentorías. Y ahí te van abriendo puertas, te van dando mucho conocimiento y muchas pausas como cuando llegamos ya a... A Cid Rocket que fue como la guinda del pastel de nuestra parte de aceleración. Pero en realidad llegamos con el producto y llegar a esos inversores pues es contactos y estar ahí en esos sitios y la gestión con los socios pues es inicialmente con los friends, rooms and family que te meten pues es una... De legal en ti cuando entran los... Cuando entran los business angels y ya los VCs pues ya depende del líder del VC líder pues tienes que hacer reuniones trimestrales con los business angels vas haciendo reuniones más individuales con ellos o algunas veces colectivas y vas a un tema de una relación donde ellos te aporten pero al final tú eres el que lideras. Ellos son los que ponen la inversión, el capital, ideas, te ayudan, te abren muchas puertas pero tú tienes que tirar del carro, eso está claro. Entonces es un acompañamiento. Y levantar capital pues ahí realmente se ha encargado Álvaro que es el especialista y el que de forma muy sencilla para mí cuando lo veía la dificultad que tiene lo ha hecho por los contactos que tenía previos y por eso es importante ver con quién te metes en este barco para seguir. Vale, vale. Sí que me parece muy interesante antes de dejar esta parte ¿cuáles crees que son los factores claves para que hayan invertido en vosotros? ¿Qué les habéis contado? O sea, que contado en el buen sentido vamos, no que milonga les habéis contado no quiero decir eso sino que les habéis explicado porque han visto que tiene potencial el proyecto si es el potencial lo que les llama la atención o que habéis llegado a algún cliente cuéntanos un poquito esa parte. El pitch es importante prepararlo tienes que ir muy preparado hemos hecho mucho sobre todo Álvaro pero yo creo que lo más les ha enamorado es el equipo o sea, al final ideas hay miles ¿vale? La ejecución es lo difícil el equipo que tiene experiencia que tenemos seguridad que no tienes esa dependencia de, oh, corre, tengo que buscar dinero rápido o sea, aquí cuando nosotros empezamos empezamos con con una empresa en la que hacíamos parte de servicio como todo el mundo y cuando yo llegué dije yo no quiero hacer desarrollo ni consultorías ni nada yo he dejado esto para hacer producto entonces cortamos todo lo que hacemos de servicio de producto y nos centramos en producto y ahora no tiene sentido que me venga aquí ¿no? eso se cerraron los clientes y nos centramos en eso eso es muy importante centrarte solamente 100% y full time full time significa no al 100% al 200% yo tuve un problema personal que murió mi mujer incluso en esa situación personal yo estoy todo el día pensando full time en Keytrends ¿vale? y si no tienes esa involucración que para mí además ha sido mi oasis de mi vida de escape si tienes esa involucración no te van a pillar ni van a meter dinero en ti si no hay un buen equipo una seguridad y una experiencia tampoco y luego ya está el producto pero el producto es que nadie sabe de los inversores cuál es el que va a funcionar no tienen ni idea y por lo mucho que lo comentes la ejecución y el ir pivotando y encontrar el Product Market Fit es lo difícil eso es lo difícil y eso pues tienen que apostar por las que ven un poco con sus indicadores mejor pero bueno eso es para lo tienes que preguntar a ellos vale vale sí que me gustaría que hablemos un poquito de la evolución porque sí que hemos comentado alguna vez que habéis pivotado has comentado que empezasteis en medios buscando como clientes los medios pero ahora estáis llegando a otros clientes cuéntanos un poco esa parte vale hemos pivotado primero en cuanto a producto porque yo venía de hacer con Lino en FinalPank una herramienta de logs que empezamos a meter una herramienta de logs no de SEO sino una herramienta de medición cookie list que creíamos que había cosas y meter datos de ser console analysis y hacer con esos datos insights y acciones que eso era la idea inicial pero la barrera de entrada de los logs para entrar a corporate es muy difícil y la parte legal de legislaciones europeas duras bueno es complicado y eso se aparcó en paralelo también íbamos ya construyendo o sea yo lo que tenía claro es que teníamos que tener data de diferentes fuentes y con esa data dar acciones y hacer una vamos a decir un copiloto que te ayudara a tener una herramienta que te diga lo que tenías que hacer para crecer en tu negocio eso era mi idea inicial y ya fuimos cogiendo de aquí y de allí y costiéndolo la idea inicial sigue igual vale pero en vez de quitar de centros en los logs nos hemos encontrado centrado en la parte de discover vale que es descubrir oportunidades de crecimiento de tráfico y ahí Daniel perdona cuéntanos que son los logs por si hay alguna persona que nos está escuchando y no sabe de que estamos hablando los logs son en los servidores en todas las webs cuando tú entras queda registrado en un registro que se llama log lo que has hecho la página que has visto desde donde la has visto y todo el registro de donde navegas eso está en los servidores ahí y cuando tú vas a ver el tráfico de una web lo puedes ver desde ahí que no lo ve casi nadie o lo puedes hacer meter un script que te contabiliza y te monitoriza lo que haces que es Google Analytics por ejemplo y te va diciendo lo que va haciendo un usuario pero nosotros entramos de los logs que es esa parte que todo el mundo la tiene pero casi nadie la explota es esa parte y luego en lo que es el pivotar pivotar a ver estamos pivotando continuamente en pequeñas cositas o sea nosotros tenemos claro que somos una herramienta para ayudar en la estrategia de contenidos y de ahí no nos vamos a bajar somos una plataforma era una de las cosas que decían pero es mejor que hagas una cosa concreta en vez de ser una suite nosotros nos comparamos con un Holder que por ejemplo hace toda la gestión 360 de la contabilidad y gestión de una empresa pues nosotros lo mismo queremos toda la gestión y ser una suite que lleve todo el proceso de generación del contenido y es descubrir el proceso es descubrir qué busca la gente descubrir en eso qué busca las oportunidades que te den crecimiento los keywords o las ideas de contenido o los temas que te hagan crecer y ahí están las tendencias que son cazar las tendencias que nadie ve y ser el primero en hablar de eso para tener esa oportunidad de posicionarte primero una vez que has hecho eso crear el contenido que ahí es donde metemos la inteligencia artificial y después medir el impacto de ese contenido eso es que tenemos sobre eso que es muy grande al hacer una suite tenemos ese problema que tenemos como seis SAS en uno ¿vale? ese es el tema que son micro SAS que otros hacen y hacen una idea de negocio pero nosotros queremos cubrir todo y ahí pues sí hemos ido pivotando sobre todo el pivotaje más grande fue lo de cambiar de logs y ahora el lead hacia la IA ¿vale? la IA pues la verdad es que tenemos un equipazo técnico muy bueno con gente especialista que tiene formación de carrera y masters que está haciendo de esto y que estamos ahí en la en la en la punta de lanza mirando que está saliendo en cada momento para implementarlo probar investigar y hacer cosas ¿no? y la verdad es que somos muy rápidos para que tengas una idea chat GPT salió el otro día la API nosotros ya estábamos preparándonos para implementarla en el backend y al día y medio ya teníamos implementada la API de chat GPT y la gente todavía no no la ha puesto en herramientas ¿no? ahí estamos como muy al loro de qué pasa para pivotar hacia eso pero no que no somos una herramienta de IA generativa sino que somos una herramienta que descubre cosas y se ayuda de la IA generativa basada en datos o sea nosotros a esa IA generativa lo que añadimos son datos de usuario y de competencia para generar un output es decir un texto que sea preciso y que sea correcto ¿vale? pero te lo cuento más en detalle luego si quieres pero eso es pivotar es pivotar de la usada a herramienta de descubrimiento creación y medición de la estrategia de contenidos y pivotar hacia la IA y luego pues vamos hay una cosa importante es que nosotros pivotamos en base a lo que nos piden los clientes nosotros no hacemos nada nuevo si no lo hemos validado con un cliente estamos continuamente en nuestras entrevistas en nuestras demos nuestras demos más que demo tanto comercial es preguntar y descubrir qué cosas necesitan los clientes sus casos de uso sus procesos y les decimos dinos qué quieres que te hagamos y lo hacemos es que realmente estamos construyendo la herramienta que quieren los clientes entonces al final vamos pivotando según la demanda y las necesidades de los clientes vale y la parte de clientes seguís teniendo medios o ya no habéis también pivotado en la parte de clientes o cómo es esto es importante y esto nos decían los inversores al principio no podéis llegar a todo el mundo nuestra idea final es que cualquier empresa o sea vamos a B2B a empresas eso está claro dentro de las empresas hay varios vayas medios de comunicación e-commerce corporates startups y scale apps vale son los 5 vayas que tenemos de esos 10 son muchos vale el problema es que nos contratan todos a todos les valemos empezamos por los medios porque los medios a nivel de generación de contenido son los más maduros y los que más miran las tendencias son los medios pero cuando tú vas enseñándole a un gran e-commerce oye es que mira puedes detectar si ahora la tendencia en juegos o en informática o en televisiones es esta y si coges esa tendencia de ese producto esa subcategoría y la creas rápidamente en tu contenido y hablas sobre eso y tu parrilla de productos en la home la de esta casa ese producto y si en ese producto haces contenido enriquecido que explique mejor y cubres todo el funnel el tofu el mofu y el bofu que es lo importante de repente boom creces un montón o sea creces un montón sumando cosas y hacer descripciones automáticas con IA para basada en datos de que buscan tus usuarios y en las keywords y entidades que tienes que meter y eso lo generamos con un problem engineering que hemos hecho previo y elegimos el mejor problem y hacemos un modelo de entrenado de con IA para dar un resultado eso son las cosas que hacemos modelo entrenado que da descripciones de categorías y lo meten en su web y hacen una prueba y crecen y esos son los temas que vas haciendo un poco con ellos vale vale y toda la parte luego de experimentación con clientes porque eso recogéis mucho feedback preguntáis mucho a los a los clientes luego implementáis y luego cómo se llevan a cabo esos experimentos os dejan probar muchas cosas no os dejan porque hace falta no sé recursos tiempo dinero pero cuéntanos un poquito esa parte que creo que es muy interesante también cuando se desarrolla software normalmente tú tienes que construir un producto escalable esto es una start tienes que hacer una velocidad de vértigo eso es da mucha presión y cuando hay inversión detrás más presión aún tienes que ir muy rápido entonces tienes que hacer primero vender lo más importante de todo es vender vale tener un producto mínimo viable que lo saques que venda ir pivotando ahí ajustar y escalar rápido vale pero también tienes que ir probando cosas con los clientes para validar entonces normalmente los clientes no lo quieren pagar tienes que estar peleándote los presupuestos en España pues no es una inversión como los países anglosajones que invierten más rápido o más dinero tienen más presupuestos aquí pues bueno y las condiciones económicas no son las mejores pero vamos acercándonos haciendo casos de uso con ellos y acompañándolos y sobre todo formándolos y lo que estamos haciendo ahora muchas veces es regalar la consultoría que yo hacía antes a un buen precio cobrada pues la estamos regalando porque es ese acompañamiento y cuando eso lo encajas y lo ven pues ya te dejan trabajar y entonces hacemos alguna pruebita con ellos vamos acompañándoles en su estrategia les van dando ideas y bueno es un poco la relación de ese cliente que vemos que es muy importante porque tú dices quiero captar captar y meter en el en el funnel mucha más gente pero encima eso está bien y ahora estamos montando el equipo comercial para que traigamos gente y vayamos vendiendo con inbound pero luego en el día a día tienes que mimar a tus clientes preguntarles cómo va y cuando han entrado es más fácil venderle a un cliente existente que a uno nuevo aunque eso siempre la gente que hacemos negocios no lo es una cosa básica de teoría pero luego no se aplica tanto pero sí que ahora estamos cambiando un poco para decir venga vamos a por los que tenemos a sacarles más más rendimiento y dándoles más valor básicamente vale cuéntanos un poquito también eso dices que estáis creando ahora el equipo comercial cuéntanos un poco qué canales estáis explotando para dar a conocer la herramienta para hacer que el software pues eso se conozca más para llegar a más clientes a más mercados o si bueno y también si os habéis enfocado bueno aunque dices que tenéis clientes de todo tipo pero no sé si os habéis enfocado mucho en un segmento digamos tecnología o habéis abarcado también más más segmentos que no te acabo de contestar además y la hemos conlobido no te he contestado antes los los buyers esos que te decía empezamos por medios que no los avanzados y ahora estamos más en e-commerce y corporates vale que sobre todo e-commerce son los más avanzados pero bueno y de repente hay una scale up que te dice venga necesito aquí hacer contenidos a una estrategia y me ayudes pero estamos yendo hacia corporate e-commerce corporate que es el foco y sin dejar porque los medios ya tenemos a muchos medios españoles ahora iremos creciendo en internacional pero ya ahí no hay mucho o sea con lo que tienen ya tienen un buen producto para trabajar y ahora estamos un poco orientándolo hacia esto y y en cuanto a perdona me has dicho eso es de me has dicho en la pregunta pero repíteme también si si habéis escogido un segmento de cliente digamos un mercado concreto de tecnología o si os habéis abierto a lo que haya eso es que te respondía eso que hemos elegido esos e-commerce corporates que son los principales aunque a la larga queremos ir a que cualquiera cualquier empresa que el pyme pueda hacer su estrategia de contenidos con Ki3 de forma automática y ya sabes estamos haciendo una cosa muy chula que con tres clips vas a tener ahí montado de lo que tienes que hacer online pero vamos a esos principalmente porque las empresas grandes son las o sea vamos a cualquiera que tenga un equipo de contenidos básicamente o idea de contenidos pero normalmente esos son los e-commerce o corporates o medios y ahí pues bueno a nivel sectorial trabajamos con todos o sea trabajamos con pharma trabajamos con sector retail trabajamos con no sé es que con real estate mobiliarios tenemos clientes principalmente en España pero también nos están viniendo clientes orgánicos de Australia de Chile de Inglaterra de Estados Unidos creo que hay uno también y el tema es que todavía no hemos hecho hincapié en hacer mucho marketing tenemos ahí creo que hemos pecado un poco de ser demasiado cautos en decir quiero tener un muy buen producto para lanzarme a los mercados angostajones que son más agresivos ahora ya lo tenemos acabamos de rediseñar hace unas semanas sacamos la nueva web el lunes fue oficial nos falta un poco comunicar ahora sí que estamos cambiando estamos haciendo con kitrends para demostrar que lo que se puede hacer con kitrends contenidos unas guías enormes súper buenas que están saliendo publicadas en principales listas de correo de marketing y dando mucho valor en el contenido y creando marca a través del content marketing que es lo que ofrecemos en la herramienta y lo que estamos haciendo nosotros mismos construir públicamente lo que se hace y luego sectores cualquiera pero sí que necesitamos salir ahora a vender más con ese equipo comercial hacer más marketing y ya estamos en esa fase ahora de cerrar la herramienta y el rediseño y empezar a ser más agresivos en este siguiente trimestre en marketing Vale has mencionado ya que estáis en diferentes países cuéntanos un poquito cómo ha sido esa parte de internacionalización de pasar de tener una herramienta digamos pues de ámbito más local de testar de hablar con clientes de por aquí a ya abrirla y empezar a entrar en otros países Vale a ver desde el principio kitrends es internacional de hecho solo hay una versión en inglés desde el día uno es internacional es multipaís multidioma y la puede usar cualquier cualquier país vale todos los países que salen en Google Trends en el combo de países los tenemos vale qué ha pasado que nos dijeron mira queréis ir primero a mercados más grandes pero empezar por España que aquí conocéis a nivel mentorías inversores y estamos yendo a España vale es un mercado pequeñito pero que hay que trabajar porque es bastante maduro y ya estamos centrados en la venta ahí vale hay dos tipos de venta vale inbound que es para cualquier empresa normal que entre y tenemos que hacer ahora el proceso de onboarding mejor que es donde estamos fallando que es una cosa difícil también y hay que trabajar y estamos ahora rediseñando con consultor también de design experience y mejorando la usabilidad y todo aunque luego nos dicen está muy bien y tal el que la entiende está muy bien pero los que no saben cómo funciona esto tienen que aterrizar más fácil y ahí arreglando eso y cuando esté arreglado vamos a darle caña al marketing para que enbound entre cualquier empresa y luego a nivel comercial vamos a las grandes o sea vamos a hacer outbound a llamadas a vender un equipo de SDR es que va sacando prospects de otros sitios y luego nosotros rematamos la venta Álvaro y yo con ya la reunión más de cierre y eso es un poco cómo estamos funcionando pero vale vale y a nivel de agencias tenéis clientes que puedan ser agencias lo veis interesante o no lo habéis valorado o sí tenemos clientes de todo tipo agencias también tenemos varios pero bueno al final es encontrar ahí o sea lo difícil de una startup lo más difícil que estoy viendo es encontrar el Product Market Fit para tener el Product Market Fit claro tienes que tener claro el buyer y ahora mismo nuestro buyer es que nos compran muchos tipos entonces es decir vale dentro de esto a cuál me oriento más hemos probado un poco todos y este es el día a día y el sufrimiento de la startup el encontrar el Product Market Fit yo siempre oía en las mentorías que esto no lo he hecho a tanto nivel anteriormente así que he trabajado he acompañado otras startups he llevado clientes de muchos años pero ya eran clientes grandes consolidados y en startups encontrar es difícil entonces creo que el Product Market Fit no es una tecla como te dicen cuando encuentras el Product Market Fit de repente ya lo has visto y creces un montón y ya ahí a partir de ahí es normalmente imparable pero no es que toques una tecla concreta es la suma de muchas cosas el Product Market Fit al final es ir encontrando ese valor que le das al cliente que lo vea rápido que aterrice y lo vea rápido que sea el buyer correcto que lo cautives y hay engagement y no haya char y se te vaya y además lo puedas escalar rápidamente es como una suma de muchas cosas que es muy jodido encontrar y en eso estamos yo creo que vamos en el buen camino pero claro como no corras el dinero vuela entonces tienes que saber gestionarlo muy bien también hemos tenido algún error de externalizar cosas confías demasiado en algunos proveedores cuando luego ves que no van al ritmo tuyo entonces es difícil de orquestar todo es muy difícil pero es bonito a mí me encanta que estoy súper motivado aprendiendo todos estamos ahí a tope enchufados tenemos un productazo creemos que tenemos un productazo por lo que nos dicen los demás yo no es porque hable de Mika yo estoy enamorado de un producto pero no es que dice es que esto es ayer mismo teníamos una reunión con un grupo mayor grupo de venta de neumáticos en España y parte de Europa y decía es que esto es la leche y gente de negocios alto nivel que te dice lo que has creado esto es la leche pero tienen que entenderlo y cuando encontremos eso y lo podamos explicar mejor y escalar ya habremos encontrado ese product market feed y ahí iremos a tope hacia arriba vale vale has hablado de externalizar internacionalizar algunos procesos algunos trabajos cuéntanos un poquito cómo es también la parte de gestionar el equipo de hacerlo crecer de incorporar personas de que entiendan el producto de que se involucren pues al nivel necesario para lanzar una startup cuéntanos un poco esa parte de gestión de personas de cómo habéis crecido de coordinación de todo eso pues la gestión de personas normalmente es lo más difícil vale yo llevo mucho tiempo gestionando personas desde los 22 años que monté mi primera empresa he llevado empleados he llevado equipos pequeños de 5 o 7 personas luego estuve jefe de proyectos he pasado con llevar 5 proyectos de 10 personas cada uno con programadores diseñadores web bueno DevOps lo que sea y tengo experiencia y tengo capacidades para gestionar por la empatía por entender y por los métodos de gestión pero así sigue siendo lo más difícil y cuando son externos y no están en el día a día nosotros somos full remote o sea no trabajamos nadie nos quedamos cada 3 meses para hacer un team building y adiós están en Canarias la mayoría yo en Pamplona y uno se va son equipos internacionales porque hay gente eslovaco otra persona que es nace en India pero bueno vive en España tres españoles tenemos equipos que eso es importante tener equipos con diferentes mentalidades y culturas gestionar las contrataciones y tal pues es muy complicado hemos tenido errores como todo el mundo y aquí hay una cosa que te tienes que fiar de lo que te digan tus mentores o tus tus acompañantes es decir y hay una cosa que a mí se me ha quedado clara y cuando hemos tenido errores es contrata despacio y despide rápido ¿vale? no puedes tener o sea yo soy una persona de muchos principios que no me gusta fastidiar a la gente y cuando tienes que tomar la decisión de quitar a alguien del equipo es muy dura eso es lo que no me deja dormir pero tienes que tomarla porque no encajan las piezas y hay que explicar que las dos partes estamos perdiendo y que tiene que ser cuanto antes cortar mejor para que no sea una relación tóxica y ahí eso es una cosa muy importante que he aprendido que no la había aprendido antes y luego gestionar pues es organización es hacer agile hacer reuniones que todo el mundo yo la verdad es que estoy encantado con mi equipo no he tenido un equipo tan bueno en mi vida y eso que llevo muchos años trabajando pero el equipo que encuentro ahora es la bomba o sea gente motivada gente con ganas con hambre con interés con buenas personas que te acompañan es que es que va fluido o sea es como da gusto trabajar con mi equipo porque no tenemos nadie que que salga y tenga un problema y que no encaje ¿vale? ha habido más con externos porque lógicamente no está en el día a día pues hay más no es roces no es nada personal sino más difícil de encajar y cómo coordinar eso pero al final otro tip que puedo dar es cuando contrates a un externo para hacer algo no lo alargues mucho en el tiempo o sea coge el presupuesto que tengas y vete con él blinda el tiempo que tienes que hacer imagínate un diseño o tienes que hacer un desarrollo o lo que sea blinda el tiempo que tienes que hacer y hazlo en poco tiempo muy rápido y gástate todo lo que sea pero hazlo mano a mano con él no lo dilates en el tiempo y lo pongas ahí venga vamos a hacer esto investiga porque no te va a salir bien o sea en cambio si lo concentras en poco tiempo y te juntas e incluso vete físicamente a un sitio para hacerlo y eso funciona mucho mejor es una de las cosas que he aprendido porque siempre tienes que externalizar y hacer equipos híbridos internos y externos funciona muy bien también para cosas de menos valor externos y para cosas core internos vale una duda que tengo Daniel es bueno que se me ocurre ahora con todo lo que estás hablando Keytrends está muy enfocado a lo que es contenidos pero no sé si únicamente de texto o también de vídeo de audio o si lo tenéis en mente o si ya habéis empezado a implementar algo cuéntanos un poco esa parte hacia donde crees que va ahora te voy a contar un poco de mi producto más a fondo Keytrends ahora mismo es una herramienta de una suite una plataforma de creación de content marketing de estrategia de contenidos que tiene esas tres partes de descubrir crear y medir vale a nivel de generación de contenidos que me preguntabas actualmente hacemos texto y estamos preparando las imágenes vale pero tiene lo siguiente vale y te cuento lo que hay a día de hoy y lo que va a venir en dos tres meses vale que es a corto plazo nosotros descubrimos de diferentes fuentes de datos trends adwords fuentes oficiales con datos oficiales nada nada calculado inventado estimado vale de datos preferimos tener datos buenos y menos datos pero que sean precisos trends adwords share console incluso logs y datos de de otros temas internos que tengas tuyos vale con eso descubrimos oportunidades de tráfico donde puedes crecer y eso se convierte en ideas de contenido keywords a trabajar y básicamente eso es donde que contenidos trabajar que parangas en el contenido tocar para crear contenido que de resultados ahí entran las tendencias las tendencias somos la mejor herramienta de tendencias del mundo porque lo hemos mirado todas y somos la que mejor datos tenemos y detectamos las tendencias automatizamos la detección de tendencias y la incorporamos en tu estrategia para decir oye habla de esto ya rápido porque es el primero que has detectado y si hablas rápido es el primero en posicionar es el primero en hablar estás en el top of mind de la gente si hablas de estas cosas vale y ahí armamos la estrategia multicanal twitter tiktok seo sem etc quieres optimizar una campaña sem tenemos los datos de que keywords tienes que añadir para optimizar hacer mejor performance tenemos una herramienta de keyword research que es la bomba o sea extraemos una cosa importante en el keyword research que es lo que los CEOs tienen que entender es ya no existe la keyword como eje central de la optimización sino que la entidad es ahora la importante porque google es semántico usa nlp para sus algoritmos y si no te alineas a lo que tiene él que es nlp nuestra base es nlp y procesamiento de contenidos de la competencia para extraer entidades y sacar oye de que tengo que escribir en este artículo pon estas palabras y estas entidades ya no es repetir la keyword 20 veces como hemos aprendido eso está obsoleto es el nuevo seo es así es con seo semántico con entidades metidas en el contenido y ahí es donde metemos ese texto enriquecido o alimentado con ía pero que se basa en datos es decir cuando tú vas a hacer un texto sobre cómo hacer el conte marketing para mi startup pues tengo que elegir qué palabras que entidades qué hacen los competidores y todas esas cosas las cogemos y las usamos para generar con la inteligencia artificial el texto final ¿vale? y eso es muy distinto a cualquier herramienta de inteligencia artificial que hay en el mercado porque las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es háblame sobre un contenido sobre estrategia de contenidos para startups y te va a inventar un contenido en base a un corpus que tienen previo y te va a empezar a hacer contenido muy bien estructurado muy bonito con chai gpt y tal que se basa en datos de un corpus no se basa en datos que tú le has dado que son los que busca al usuario y que tiene la competencia nosotros hacemos ese paso más somos una ía data driving es decir somos una ía que se basa en esos datos de usuario y competencia para generar contenido eso es súper importante porque los resultados son brutalmente distintos entonces esa es la segunda parte de Keytrends descubrimos palabras las clasterizamos para que sea más fácil leerlas te damos ideas de contenido que ya se conviertan en acciones de crear un contenido cuando llegas a crear un contenido ya lo que haces es alimentar esa ía hacerlo más rápido pero te damos un brief o sea hacemos un brief ahora estamos sacando una funcionalidad que va a salir en breve que es un borrador del contenido que vas a generar pero cogiendo por ejemplo yo voy a hacer un contenido sobre no sé muebles de terraza que ahora viene en el buen tiempo y tengo que buscar las keywords que usa la gente las preguntas y respuestas que hacen los usuarios para elegir el mueble de terraza tengo que poner la competencia que titulares utiliza en su estructura de contenidos tengo que ver las fuentes de información a los materiales o a un estudio de los muebles de terraza como tomar el sol como afecta a la salud lo que sea y cojo toda esa información ese research automático que lo que hacemos lo que hacía un SEO en dos horas lo hacemos en 35 segundos más o menos 45 puede llegar a un minuto lo que hacías en dos horas lo hacemos en un minuto sacamos toda esa información que la tienes ahí y con esa información ahora manualmente la vas arrastrando y generando el contenido pero ahora lo que vamos a hacer nuevo es coger todo eso y montar un texto que te diga escribe sobre esto tú lo borras lo editas y publicas pero se ha basado en datos es la diferencia de copia ahí phrase y yo hay todas estas herramientas que hay muy buenas pero que no tienen data detrás entonces nosotros tenemos esa data añadida a la IA para generar ese contenido una vez que lo generes pues lo mides y ves el impacto que tiene y vas continuamente iterando sobre tu estrategia descubriendo cosas nuevas que cada día te vamos diciendo que tienes que escribir y eso es lo que hace y aparte de eso ya como capa o la guinda que le estamos ofreciendo ahora es integrar chat GPT en todo nuestra herramienta para que tú hables a la herramienta que le digas quiero que me ordenes las tendencias de hoy y me diga las más importantes sobre este tema quiero que me hagas un análisis de las keywords actuales que tengo en ser console que las estamos ya con nosotros dando un score de cuáles son las más importantes a trabajar pero sobre esas dime si son informacionales transaccionales o lo que sea y le vayas hablando de la herramienta interactúes con ella para meterle el chat o la IA a nivel a mí me encantaría que es a donde vamos en hacer la primera herramienta con interacción en chat y por voz para gestionar datos o generar tareas por voz y en eso eso estamos construyendo y que todo este proceso de ¿qué tengo que hacer para hacer mi estrategia? cuando llegas te lo da hecho ideas de esto es lo que tienes que hacer y eso es lo que vamos a hacer ayudar a las empresas a detectar las oportunidades de crecimiento para generar más negocio en ahí vale vale bueno habrá gente que esté flipando con todo esto y habrá quizá algún SEO por ahí o algún copy que diga Dios mío la que se nos viene encima con estas herramientas que van a automatizar y hacer todo posible no sé no sé cómo lo ves tú a futuro para los profesionales que se dedican a este tipo de cosas yo creo que como todo pues habrá los que sean mediocres y malos que se les hunda el negocio pero los que sean buenos pues yo entiendo que todo esto les potenciará el negocio pero no sé no sé cómo lo ves tú vale a ver aquí hay dos cosas primero que la ley de Amara sabemos que cuando sale una tendencia sube mucho en el tiempo luego baja y luego se estabiliza la curva típica de lanzamiento de una tecnología la opción de ahora es la más brutal que se ha visto en toda la vida la opción de HGPT ha llegado en un mes al máximo número de usuarios en comparación con las otras opciones tecnológicas vale la I ha venido para quedarse son es a ver yo yo ahora estoy dando muchas charlas conferencias estoy hablando ahora para las empresas estamos dando charlas por ejemplo lo vimos otro día una charla del grupo más importante de Europa de medios de comunicación charla a toda su redacción pues hay 80 personas que quieren saber cómo va a cambiar su trabajo esto lo estamos haciendo para diferentes medios y para diferentes corporis o e-commerce cualquiera que quiera que contamos algo y quiera probar Gitrens y les orientemos a mejorar sus procesos estamos ahí dispuestos a formaros o a daros una un primer pincelar de por dónde va esto o sea que ahí animaros a escribirnos lo segundo cómo va a cambiar radicalmente todo o sea todo lo que funcione con datos y que sea contenido va a cambiar o sea te puedes subir al tren ser un negacionista o abrazar la tecnología para que te ayude ojo la adopción va a ser rápida ahora y luego se irá frenando como ha habido otras adopciones anteriormente en la historia hay un post ahí de suma positiva que explica cómo puede cambiar en diferentes sectores que os recomiendo leerlo porque está muy bien comparado con otros sectores revolución industrial cambio de cuando llegaron por ejemplo los programas de cálculo los excels todo el mundo dijo van a desaparecer los contables y de repente se multiplicaron los contables es lo mismo que va a pasar con la IA se van a multiplicar los generadores de contenidos periodistas gente que genere contenido el contenido va a crecer a la oeste y se va a regular pues legalmente porque ya va a haber leyes que regulen que no se haga lo que quieras el fact-checking es decir el poder sacar la veracidad del texto es fundamental la ética es fundamental y eso se va a ir autorregulando ¿vale? entonces va a cambiar como me preguntan siempre lo pongo en las frases de mis charlas estas de de empresas la IA no te va a quitar el trabajo te lo va a quitar el que esté usando la IA el que esté preparado con nuevas competencias que son la IA en sus competencias laborales entonces no te la va a quitar te la va a quitar tu compañero no la inteligencia artificial porque tu compañero se va a formar y va a estar preparado para hacer las cosas mejor entonces la IA no está preparada ahora mismo para generar trabajos humanos más difíciles ¿no? de hacer una noticia sobre un tema que hay que investigar en un periodista y hay que investigar y hacer algo de rigor periodístico eso no lo va a hacer la IA pero sí que te va a hacer por ejemplo el escribirte un resultado deportivo automáticamente que no sea en Barça-Madrid pero sí el de tercera división el de segunda división o un resultado o un análisis bursátil basado en datos o ponerte una serie de documentaciones para que tú preguntes con la IA con un chat investigues sobre un montón de cosas y luego tú hagas tus conclusiones te va a ayudar a generar imágenes de forma más fácil para luego decir oye hago una selección y luego ya si quiero hacer estas imágenes para algo rápido las publico así o mira luego hazme una imagen como esta que genera la iconía vídeos acortar procesos automáticamente procesos repetitivos o más de menos valor ¿vale? eso lo va a cambiar todo y entonces ahí en Q3 lo tenemos claro y es lo que estamos haciendo que esos procesos esos workflow de las empresas lo utilicen con nosotros porque les estamos ayudando a hacer descripciones de producto de un e-commerce de un millón de productos no los puedes hacer cada año sacas un millón de productos no puedes hacerlas a mano ¿para qué? además si con la IA estamos haciendo resultados que son igual casi que los humanos y eso es lo que está cambiando en muchos aspectos vale ¿y crees que evolucionará o que lo veremos alguna vez que la IA llegue a tener a pensar y a tener conciencia de verdad y que no sea un algoritmo digamos probabilístico ¿no? como podría ser ahora que va juntando palabras pero no sabe muy bien o sea aunque lo hace muy bien pero no acaba de tener conciencia de lo que está escribiendo ¿no? eso es no tiene pero bueno ya si ves los resultados de Bing empiezan a ser un poco sorprendentes el nivel de aproximación que hay al humano ¿vale? no estamos cerca de la IA general ¿vale? pero ojo aquí hay una cosa hay unos estudios que 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 mediante forecasting predicen como van cuando van a llegar las tecnologías preguntando a un montón de gente ¿vale? se decía que la IA la IA general ¿vale? la IAG va a llegar en el en el 2040 y según la velocidad que va ahora se está diciendo que va a llegar en tres años yo no creo que sea ni en tres años ni en el 2040 pero en cinco años lo tenemos aquí la eso significa que es una IA que está a un nivel de hacer tareas como hace un humano luego está la superinteligencia que es otro nivel que ya es que razonan mejor que nosotros pero al final son máquinas ahora mismo hay un nivel ya estamos siempre centrado en el marketing pero si tú te fijas ahora lo que está resolviendo la IA es temas genéticos de resolver reparaciones matemáticas que nos costaban a nosotros años está resolviendo niveles de responder a exámenes médicos hace poco salió una que superaba unas pruebas que son súper difíciles pero hacer una carrera para llegar a ese nivel y eso lo hace la IA lo supera y está ayudando en llegar a sitios que nosotros pues tendremos que acompañar en lo que le llaman los centauros que es la unión entre hombre y máquina para poder hacer cosas más potentes para salvar un poco este mundo que nos estamos cargando vale vale bueno seremos positivos y pensaremos que todo lo que venga va a ser para mejor y para oye para reforzar y para lo que dices para mejorar el mundo que dejemos a nuestros hijos y a los nietos en eso estamos vale vale sí que me gustaría Daniel ya para ir acabando algo que suelo preguntar a todas las personas que visitan el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante no sé un blog un libro o dos libros o tres o los que tú quieras mira os voy a recomendar así un poco por la IA vale el me está gustando mucho de los que leo los artículos de suma positiva que es una lista que habla sobre eso os recomendaría en IA hay muchos papers que están saliendo en Archive que van saliendo sobre cómo es el futuro y hay un hay un blog de una persona que se llama Xavi Amatre que es un catalán que está en California trabajando ahora es el responsable de inteligencia artificial de LinkedIn o de la parte de innovación de LinkedIn y ha trabajado antes a grandes compañías americanas y es amatrain.net que también tiene cosas así como día muy avanzadas ¿qué más te diría? ah sí vale uno de nuestros socios Javi López ha sacado una guía de de inteligencia artificial en imágenes que recomiendo que recomiendo comprarla que no es muy cara y te enseña a hacer maravillas con imágenes para que podáis jugar y enseñar a vuestros hijos o usarlo además hay cosas tan interesantes como lo cogía con mi hija haces un boceto no no me acuerdo esta herramienta como se llama yo creo que la tengo por aquí abierta y todo no la he cerrado pero bueno os la busco en otro momento pero haces un boceto y lo convierte en un dibujo te hace un dibujo de una tortuga y te hace una foto de una tortuga para jugar con los hijos este es muy divertido y luego a nivel startup pues no sé hay miles de libros pero no sé te diría no sé no sé qué decirte ahí es que hay tanta así que tengo algún artículo bueno que si quieres te lo paso y los pones luego ahí en los comentarios vale vale perfecto y sí que sí que nos recomiendes alguna de las guías que tenéis en Keytrends también pues la guía de content marketing está muy bien vale la guía de content marketing y además para startups ya hago un poco de promo que no sé muy de vender pero aprovecha aprovecha estamos lanzando ahora le haremos una landing para explicarlo mejor pero que estamos testeando vale vemos que las startups que están un poco más consolidadas pues están perdidas ¿no? nos vienen muchas empresas muy grandes con rondas grandes y que están haciendo su landing de producto o su startup muy bien pero no están cubriendo la parte informativa o sea siempre todo el mundo se queda ahí como la parte de abajo del funnel pero la de arriba no la trabaja entonces cuando lo hemos hecho con otras startups les ha ido de miedo o sea han crecido un montón en contenidos ¿no? y estamos lanzando una promoción ahora que regalamos una consultoría que hacemos Álvaro, Manu y yo incluso con la ayuda de Patricia que es nuestra content manager que nos ayuda con hacer los primeros contenidos para que si contratas la herramienta el plan medio o premium durante un año te regalamos esa consultoría que está valorada en dos mil tres mil euros más o menos ¿vale? entonces la estamos regalando y hay una guía de content marketing que tenemos en Gitrends que os puede ayudar mucho a entender qué es esto ¿no? también hay una guía súper potente de Google Trends cómo hacer un Keyword y hemos sacado allá llevamos un mes haciendo guías pero seamos guías de 30 folios allá que te explica la biblia del content marketing la biblia del Google Trends y estar atentos porque en nuestro blog y en redes iremos poniendo todas aparte de otras cositas que vayamos contando pero esas sí que son son interesantes por lo menos por el tráfico que están generando el que están saliendo en muchos sitios y nos las hemos currado ¿por qué no decirlo? hay que creérselo ¿vale? eso es otro de los problemas que tenemos las startups en España que no sé tenemos ese esa barrera mental de que somos españoles y no somos tan buenos y yo esto lo descubrí cuando por ejemplo la herramienta de SEO vino a España como a coger unos evangelizadores para su herramienta nos eligió unos cuantos SEO a los top de España y dijo hemos empezado por España porque soy los mejores SEO de Europa y del mundo de los mejores entonces a nivel de startup o de marketing también pasa esto tú ahora estás viendo que en Estados Unidos hay mucha gente de IA que está yendo allá y lo está petando como este que te digo además no sé el segundo de a bordo de Facebook que es Javier Oliván que es un crack que personalmente también conozco y es un tío que es brillante y hay gente muy buena que cuando vaya lo peta y aquí no nos lo creemos tenemos que creernos que aquí somos buenos y hacemos cosas muy buenas lo que pasa es que no nos vendemos también pero totalmente de acuerdo que estén ahí innovando creando te escuchen que sean emprendedores creeroslo que aquí hay mucho talento muy bien muy bien pues sí que me gustaría Daniel ya para terminar que nos digas las personas que bueno que quieran descargarse esas guías que quieran contratar la herramienta y conseguir esa consultoría gratis donde os pueden contratar o donde os pueden encontrar también a ti pueden entrar en la web de Keytrends punto ahí y es muy fácil ahí tenemos la posibilidad de haceros una demo de registraros gratis correr porque estamos cambiando los planes vamos a ajustar un poco y igual una pequeña subida de precios pero sobre todo ajustar funcionalidades porque hemos regalado muchas cosas hay una versión freemium que podéis probar tendréis para probarla en la nueva versión una semana y de ahí os dejaremos unas pequeñas muestras para jugar con ella pero luego pues poder pasar pero tampoco es una herramienta cara para el valor que aporta o sea si queréis que os lo expliquemos encantados y ahí nos podéis encontrar en Keytrends contactar y luego a nivel personal yo donde más activo estoy es en Twitter que mi que mi que mi que es SEOvisión pero bueno si buscáis en el primer saldrá un futbolista que es el que me está quitando el posicionamiento pero también salgo yo por ahí y el niquidin es fácil de encontrar en mí vale vale pues perfecto pues aparecerá todo en las notas del programa y solo me queda darte las gracias Daniel por este rato por esta charla tan amena por contarnos tu experiencia lanzando este startup de software y nada muchísimas gracias por este rato yo solo quiero decir un mensaje un poco más motivador si estoy pensando en montar una startup montar un producto o hacer lo que sea y que es un cambio de costa hacerlo o sea yo lo he hecho es lo mejor que he hecho en los últimos 20 años vale de dejar todo económicamente si tenías que tener un pequeño colchón pero bueno buscar el apoyo rodearos de las personas que realmente os apoyen y quitaros las personas tóxicas que os digan no no sé hacerlo hacerlo porque aunque no ganéis dinero vais a aprender vais a adquirir unas competencias vais a formaros de una manera tan brutal que eso va a ser vuestro máster para el siguiente paso en vuestra vida entonces no dudéis en lanzar lo que sea y probar que siempre hay tiempo para volver a los trabajos más normales o otras cosas os animo a todos a innovar y a crear sí totalmente de acuerdo yo creo que es un mensaje estupendo para cerrar este episodio Daniel la entrevista contigo todo este recorrido que hemos hecho así que espero que las personas que hayan llegado hasta el final les haya gustado un montón hayan aprendido un montón de cosas y mira si se llevan este mensaje motivador y les da por arrancar esa idea que pueden tener en mente pues perfecto y eso que se rodean de otros emprendedores y yo estoy ahí dispuesto a hablar con quien quiera pero que rodearos entre los que nos motivamos los demás que se vayan para otras cosas eso es que sean funcionarios no he podido morderme la lengua muy bien pues nada Daniel muchísimas gracias y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí también espero que lo hayáis disfrutado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo gracias Alfonso hasta luego muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inokabi en la plataforma donde lo estés escuchando que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Inokabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico también agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas recuerda que en Inokabi.com tienes más información contenidos cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en Inokabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.inokabi.com Inokabi Inokabi Inokabi